La campaña primarista por la gobernación en el Partido Nuevo Progresista sigue dando de qué hablar. Hoy Jennifer González dijo en conferencia de prensa que nunca utilizó el término limpiar la fortaleza cuando se refirió a que no dejaría a ninguno de los funcionarios del gabinete de Pedro Pierluisi en sus puestos. Quiero poner aquí la historia. Esas fueron mis expresiones. Mis expresiones no fueron contra los secretarios. En el vocero, ninguno de los jefes de agencia de la administración de Pedro Pierluisi se va a quedar en sus cargos. Esa fue mi expresión. Yo no hablé de otros titulares como lo han puesto o como ellos quisieron proyectarlo. Pero hacen reacciones sin ni siquiera buscar mis citas. De hecho, yo estaba con Normando cuando hice la expresión. Yo no he hecho ningún otro mensaje que no sea ese que es el mismo mensaje que hizo Pierluisi con los secretarios de jefe de Wanda Vázquez. ¿O es que los jefes de agencia se creen que los puestos le pertenecen a él? La realidad es que la gente tiene que entender que los jefes de agencia son puestos del pueblo. No de Pierluisi, no, son del pueblo. Por su parte, el gobernador Pierluisi alegó que ahora Jennifer González se está echando para atrás. Veamos. Y por cierto, porque noté que ahora están cambiándome lo que se dijo. Aquí la expresión de mi contendiente fue que iba a limpiar la casa. Que no venga ahora a echar para atrás lo que ya dijo. Eso es lo primero. Y lo segundo, no comparen, que no comparen conmigo. Yo me remito al récord. En mi caso, cuando yo estuve en campaña para la gobernación en el 2020, yo dije que todos los funcionarios iban a estar bajo mi evaluación. ¿Y qué pasó luego de mi evaluación? Con un gran número de los altos funcionarios de la pasada administración se quedaron en mi administración. ¿Y qué pasó luego de mi evaluación?